En España ya hay más de 40 monedas sociales, 8 de ellas han nacido aquí y funcionan en Andalucía. En nuestro siguiente reportaje les vamos a contar por qué está creciendo este tipo de moneda y si sirve para dinamizar la economía local. Con más de la mitad de los jóvenes en paro y el desempleo como principal preocupación de los españoles, la moneda social renace para facilitar el intercambio de productos y servicios dentro de pequeñas comunidades. Una alternativa para dinamizar la economía local. En España ya hay más de 40, al menos 8 en Andalucía. Jorge tiene un taller y a falta de un empleo remunerado cuenta con tiempo libre para reparar una estantería que es de Jaime, licenciado en filosofía. Él tampoco tiene trabajo a sueldo, aunque sí mucho que hacer. Como les resulta difícil ganar dinero en euros, recurren a una moneda propia, la jara o jarita en términos cariñosos. Dame por lo menos dos horas, yo que sé, dame 20 jarillas. El nombre y las firmas recogidos en una cartilla sirven como documento de crédito y débito para establecer relaciones comerciales. Esto es la moneda social, una herramienta de intercambio cuyo valor se fija en función de una mercancía real. Cuando el Estado a lo largo del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX se queda ya definitivamente con el monopolio de la impresión del dinero, en realidad esta moneda social se queda ya reducida a casos muy, muy, muy puntuales, normalmente incluso a veces en comunidades utópicas, un poco anarquistas, excepto en casos de crisis. Cuando la moneda social, en casos de crisis extremas, como por ejemplo la Gran Depresión en la década de 1930, va a tomar muchísima relevancia, sobre todo en países en los que la depresión va a ser muy fuerte y para aliviar el hecho de que tanto entonces como ahora la gente no tiene acceso al dinero. Las monedas sociales están limitadas a espacios pequeños, cercanos, sirven para dinamizar la economía local. En Andalucía la pionera fue el Zoquito de Jerez, está también el Málaga Común, la Pipa, la Jandilla, el Choquito o el Puma, entre otras. En España son más de 40 y también funcionan en otros países desarrollados. El precedente histórico más reciente y mejor documentado es de la crisis de 1929 en dos pueblos, uno de Austria y otro de Alemania. En esos pueblitos, tanto en el pueblito alemán como en el pueblito austriaco, durante esos años, dos años que funcionó, funcionó estupendamente bien. Eran pueblos totalmente arruinados, pueblos sin ningún futuro y se convirtieron en pueblos prósperos, pueblos que se construyeron infraestructuras, pueblos en los que el comercio florecía y la gente tenía dinero para gastar. Porque hasta cierto punto es simplemente cuestión de que circulen. Natalia pertenece al 56% de jóvenes en paro, una licenciada que se dedica y le gusta a hacer mermeladas y encurtidos. Se pueden encontrar en la abacería de Raúl. Ambos utilizan Pumas, una moneda social original del barrio sevillano del Pumarejo. En apenas un año ha pasado de 20 a más de 500 miembros y hay una veintena de tiendas que aceptan el Pumas. Yo con Pumas consigo algunas verduras de las que necesito porque se los compra a los productores que hay en la red y estoy obteniendo también servicios que necesito para mi pequeño proyecto, como es. Ahora mismo me van a hacer un trabajo en Pumas, una fotógrafa de la red para la creación de la página web de mi proyecto. Es bonito, ¿no? Y viene mucha gente, principalmente la abacería, que puedes tomar la primera consumición, la puedes pagar íntegramente en Pumas y luego admitimos pagos parciales en Pumas. Entonces sí, viene muy bien, tanto para productores que vienen aquí a ofrecer sus productos y los comercializamos y le damos un espacio donde poder vender sus productos y luego pues obviamente también a la gente que viene con sus cartillas de Pumas a consumir y a comprar en Pumas. ¿Cómo le damos salida? Pues tenemos, por ejemplo, el mantenimiento informático, nos lo hace un técnico que cobra también en Pumas. Diseño gráfico también, Guiomar, la diseñadora gráfica, nos admite el pago en Pumas y desde ahí pues lo que haga falta, mantenimiento del local o pequeñas inversiones, etcétera, arreglos. Y con esos Pumas le vamos dando salida de esa manera, ¿no? Que hay una, digamos que ya hemos pegado el salto a las transacciones entre empresas y entre servicios comerciales, ¿no? Ahora mismo con tanto desempleo muchas personas no saben en qué ocupar su tiempo y la moneda le permite ocupar su tiempo en ofrecer servicios a la comunidad. Y eso es muy importante porque hace que la gente recupere la autoestima, se sienta vinculado a su territorio, a su barrio y pueda realmente también complementar su economía y satisfacer sus necesidades a través de la moneda social. Hace muchos años ya que tenía inquietud por este tema de las monedas locales, más que sociales. Después descubrí que la acepción esa de sociales es mucho más interesante. Y básicamente porque, bueno, descubres que el dinero oficial no circula, no todo el mundo tiene acceso al dinero oficial y además está controlado por ciertas élites, ¿no? Entonces pensamos, esto no puede ser. El dinero tiene que circular, todas las personas tienen derecho a tener acceso al dinero y lo que vamos a hacer es crear nuestro propio dinero y en eso estamos. Para mí el valor fundamental de este tipo de proyectos es el valor de la cooperación y no menos importante el de la confianza en los demás. Y creo que con esos dos valores podemos construir muchas cosas y sobre todo cosas de manera diferente. Autoestima, cooperación, confianza, valores de una moneda solidaria frente a la crisis y contra el paro. ¿Eh? ¿Lleva este porrazo? ¡Guau! Pues venga, échalo. Ya hacemos cuenta. Ya hacemos cuenta. Leiría que te coma mis acercas, tío. Ya que no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!